El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis, Ismael Aragón, han firmado un convenio de colaboración en un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de salud, Pepa Vela, y la integradora de la entidad, Maricarmen Macías. A través de este acuerdo, el ayuntamiento ha entregado al colectivo un total de 8.000 euros para la realización del proyecto de actividades del presente año, entre ellos, cursos de formación y reciclaje. El consistorio tiene como objetivo fundamental la colaboración y el apoyo a aquellas asociaciones que, sin ánimo de lucro, realizan una labor social en el ámbito del tratamiento y prevención de la silicosis y en el de la superación de los graves problemas de reinserción social que pueden sufrir las personas aquejadas por esta enfermedad. El alcalde ha recordado que ANAES surge por la necesidad de atender a un grupo de personas que sufre una enfermedad por trabajar con el silestone, lo que les hace padecer la silicosis. José María Román también ha especificado que van a seguir trabajando con este colectivo de cara a que toda la gestión ante la administración y los hospitales pueda ir viendo la luz. Hemos firmado un año más un convenio de colaboración con ANAES. ANAES surge desde la preocupación y desde la enfermedad, que sufre un grupo de personas en Chiclana, casi un centenar, que habían estado trabajando en la marmolaría, pero no precisamente con el mármol, sino con el famoso silicosis asociada a ese nuevo material que se puso de moda para la encimera de las cocinas, fundamentalmente, que era el silestone, o con otro nombre, ¿no? Sí, hay varios fabricantes. Varios fabricantes. Digo, porque no hay pretensión nada más que de trasladar una información que ha llevado a que personas como Ismael, pues está aparentemente magnífico, pero por dentro la capacidad respiratoria es muy baja. Esto lo ha llevado a que, precisamente, en esta fecha y con el coronavirus, que afecta, precisamente, a los pulmones, pues tenga un especial cuidado él y todos ellos y, por tanto, pues vive prácticamente confinado. Así que te agradecemos, en primer lugar, que te haya desplazado para la firma de este convenio. Y luego, por otro lado, nosotros, pues vamos a intentar desde este ayuntamiento, que es lo que hacemos con muchos otros colectivos, pues vamos a intentar, no, Pepa, seguir trabajando con ellos de cara a que todo el recorrido que tienen de gestión ante la Administración, ante el Estado, ante los hospitales y demás, pues pueda, poco a poco, ir viendo la luz. Con este damos una subvención para el conjunto de actividades y asesoramiento de lo que ellos hacen, así como las sedes que tienen encima del mercado abasto, ¿no? Pues vamos a seguir trabajando, pues, bueno, un poco frente a esta enfermedad de la silicosis y ojalá que pronto puedan ellos ver luz y también que sea considerada lo que ellos pretenden como una enfermedad laboral y, por consiguiente, acceder a unas cantidades que les permitan vivir, porque aparentemente, bueno, ellos tienen una pequeña pensión, pero aparentemente les permite realizar un trabajo para el que no tienen condiciones físicas, ¿no?, si yo, de tantas veces como le hemos hablado, ¿verdad? Bueno, pues, en primer lugar, agradecer lo primero, antes que nada, al ayuntamiento, a nuestro alcalde, porque, bueno, porque ser sensible a este colectivo, que todo se ha dicho, todas las Administraciones no son sensibles a este colectivo, nos cuesta mucho llegar a donde tenemos que llegar, es un camino complicado, pero no imposible, gracias a ellos por esta pequeña aportación. Y, bueno, este proyecto, este convenio tiene como objetivo llevar, es una intervención, o sea, es trabajar con los afectados de silicosis y con sus familias, pues, dándole una mayor cobertura, una mayor atención social, integral y, en definitiva, cubrir todas las necesidades que ellos vengan demandando. Sí que es verdad que en tiempos de COVID nos ha tocado un año muy complicado. Nosotros hemos estado atendiendo durante el confinamiento a través de nuestro teléfono, a través de nuestro móvil y nos llama la atención poderosamente porque en los tres meses de confinamiento han salido casos de silicosis, o sea, son personas que han ingresado porque han tenido síntomas pensando que tenía el COVID, pues, son unos síntomas muy similares y se han, bueno, han descubierto que, bueno, que tenían la silicosis, o sea, ya sabemos que… ¿Trabajadores actuales? Sí, expuestos, o sea, ya dejaron lo que es el trabajo y la enfermedad, como es insidiosa, aparece al cabo del tiempo, no tiene por qué ser recién salido del trabajo. Entonces, aprovecho estos medios de comunicación para lanzar el mensaje de serenidad, ¿vale? Porque hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y, a la vez, de responsabilidad, ya no solamente a todos los ciudadanos, sino también a este colectivo en especial, pues, bueno, pues como el propio sistema está diciendo, las mascarillas de la FGP2, que es como esta, la que llevo yo puesta, y guardando la distancia, que todos sabemos, y mucho, mucho lavado de manos. Hay que recordar que la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis se constituye desde el inicio de su andadura, en un colectivo de autoapoyo organizado que consigue servir de referente en Chiclana para todos aquellos afectados por esta enfermedad. El fin principal de esta asociación es la lucha contra la silicosis en todas las posibles modalidades conocidas, o que en el futuro se conozcan, mediante el desarrollo de funciones y actividades de divulgación, prevención, investigación, formación y de carácter sanitario o asistencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!